Muy buenas, ¿qué tal? Soy Ivonne Alonso de Estudiodurango.com y bienvenido un día más a estos vídeos sobre pro audio, grabación, mezcla, mastering y la vida aquí en mi estudio. Hablando del día a día por aquí, me ha abierto un canal de Telegram que os podéis unir de manera completamente gratuita porque, bueno, me apetecía tener una vía de comunicación un poco más espontánea, más directa y más rápida, sobre todo con todos vosotros, todas vosotras, para, bueno, comentar un poco, no solo el día a día, ¿no? Me gustaría subir alguna foto, enseñaros algún miniclip de cómo funciona algún aparato, cómo lo he conectado, algo nuevo que me ha llegado y que, pues, no tiene cabida en este canal, ¿no? Son cosas cortitas o algo que estoy emocionado por algo, estoy haciendo una mezcla y tal, pues os enfoco un segundo a la pantalla y os enseño, mira esto qué guay ha quedado y ya está. También, por supuesto, informar si hay alguna noticia interesante y relevante en el mundo del sonido, si hay algún plugin que está de oferta, pues, como los amigos con los que yo ando entre semana y el fin de semana les da exactamente igual el audio, pues lo comparto con vosotros y ya está. Si os interesa, si os queréis unir, os voy a dejar un link en la descripción, pero, bueno, entráis a la app, en el apartado chat y en el buscador escribís Comunidad Estudio Durango y ahí directamente os podéis unir. Vamos con la intro y comenzamos. Vamos con la revisión de este plugin gratuito, pero recalcar que no lo traigo por su precio, sino que lo traigo por su calidad, me parece muy interesante. Y sobre todo lo que quiero es que aprendáis a utilizarlo, que no os bajéis plugin y cosas y empecéis a mover ruletas que sí, hay que experimentar y nada se va a romper. Pero quiero enseñaros lo que hace, cómo afecta la señal para que, bueno, si todavía no escucháis las diferencias, que por lo menos sepáis dónde poner el oído. Se llama YVG, es la versión 2 de la casa Klanhelm, que es la misma compañía de aquella review que traje del compresor MJUC Junior. Si todavía no sabes de lo que hablo, te voy a dejar aquí arriba una tarjeta para que veas esa review. Y bueno, quizás te resulte de interés y lo quieras adoptar también para tu arsenal. Ya estamos en el ordenador, te voy a dejar el link en la descripción por si te lo quieres descargar. En el día de hoy lo voy a utilizar en una voz. ¿Por qué en una voz? Bueno, porque es un instrumento que suele estar en casi todas las mezclas y porque es un instrumento con el que estamos muy familiarizados todos, ¿no? Entonces, para captar esos matices, creo que os va a resultar de mucha ayuda. Bueno, antes de enseñaros cómo hacer, me he creado aquí otra pista que se llama The Lab, ¿vale? Bastante guay, que va a ser como un laboratorio de pruebas. Y lo que voy a hacer aquí es sacar un generador de tono, ¿vale? Simplemente para que podamos escuchar esta señal. Después he sacado un Pro Q2 para que veas ese tono, ¿qué está haciendo? Porque, bueno, no te voy a estar todo el rato aquí taladrando con esto porque te vas a volver un poco loco. Luego, siguiente en la cadena, tenemos nuestro plugin, ¿vale? Completamente gratuito. Y después del plugin he puesto de nuevo un Pro Q2. Los Pro Q2 no los voy a utilizar para ecualizar, pero sí que los tengo para que veáis, ¿no? Lo que afecta. Vamos a poder ver, bueno, esos armónicos, ¿no? Pero ya no los vamos a escuchar, los vamos a ver. Quiero que lo entiendas. Sé que mucha gente tiene dificultades para escuchar esto. Entonces, hay dos opciones. Que lo exageremos o que lo veamos con nuestros ojos y que digamos, vale, pues es verdad, no oigo nada, pero algo está pasando. Bien, bueno, el primer ecualizador solo lo he sacado para que veas, ¿no? Para que tengas un poco la imagen de lo que es el espectro de esta onda. Vale, pero ya no nos sirve. Todo lo demás está sucediendo aquí en la siguiente. Así que me voy a colocar esto por aquí y esto por aquí. Y ahora os voy a explicar todos los controles para que nadie tenga que descargarse el manual ni que tenga que leerlo y mucho menos comprenderlo. Esto va a ser así de fácil. Lo primero que nos vamos a encontrar es el VU Meter, el medidor, que, bueno, podemos seleccionar que nos diga lo que tenemos en la entrada, lo que tenemos en la salida y la diferencia en RMS de la entrada y la salida. Algo que nos viene genial para igualar el input y el output y que la comparativa sea fiel, ¿no? Bueno, el fabricante, seguimos avanzando, os voy a ir explicando. Lo que nos recomienda el fabricante, si sacamos el botón in, es que para que este plugin trabaje de la mejor manera posible y exprimirlo de la mejor manera posible, es que ajustando el trim, ¿vale? Esto sería como hacer un gain staging, lo pongamos en cero. Entonces estamos enviando la señal ideal para que trabaje nuestro proceso. Seguimos. Luego aquí a la derecha tenemos el X-TALK, que esto en realidad es un efecto que no es deseado, que sucede en los circuitos eléctricos y que puede afectar a los circuitos que estén al lado. Entonces, bueno, supongo que algún beneficio se le sacaría en las antiguas consolas analógicas. Si alguien lo sabe, si lo puede explicar, si puede dejar un comentario aquí abajo, pues sería increíble. Yo no me interesa el efecto ese y voy a seguir con el drive. Bueno, el drive simplemente es la cantidad de saturación que queremos. Vamos, entonces os vais a fijar que si yo empiezo a hacer boost aquí, nos va a generar armónicos. Pero sin hacer absolutamente nada, ya veis que aquí nos está sacando algo, ¿no? Aquí tenemos un ruido. Esto es que está emulando la circuitería de algo analógico. Estamos llegando hasta tal punto. Pero bueno, vamos con este drive y le vamos a ir dando más saturación. Bueno, y ahí vemos cómo aparece esos armónicos, ¿vale? Entonces eso es la saturación. Ahí está la distorsión. Lo que es interesante es que, bueno, veis como la nota fundamental, ¿vale? Cuando nos pasamos se comprime, ¿vale? Está afectando a la dinámica. Mira, se nos comprime. Bueno, el siguiente control, voy a dejar el drive aquí un poquito activado. El siguiente control, el Async Mix, es para decirle si queremos saturación simétrica o no. Entonces, de esta manera lo tenemos en la opción simétrica y así sería en asimétrico. Si lo dejamos en simétrico, ¿vale? Lo que va a hacer es que tenga una compresión más exagerada, ¿no? Que tenga un carácter más comprimido esa señal. En cambio, si nos vamos a lo asimétrico, ¿vale? ¿Veis como la fundamental ha subido? Sube de nuevo. Y vamos a tener un carácter más natural todavía. Entonces, bueno, luego jugaremos en la voz. Pero ya veis que por ahí vamos a jugar con ese carácter. Seguimos. Bueno, tenemos el output, por supuesto, que esto simplemente, bueno, cuando tengamos activado la diferencia de RMS que nos enseña el billumeter, pues con el output ya podemos igualar, ¿no? Está genial. Le vamos a dar aquí en la salida y la comparativa será justa. Lo igualamos a cero. Vale, entonces ahora saco la onda. Y el último control es la respuesta. Si queremos que se centre más en los graves, medios graves, que sea más neutro o si no, que se vaya más para los agudos. Esto lo vamos a escuchar luego bien en la voz. Y ya para terminar, un control que se llama Relaxed, que es lo que nos cambia, bueno, es el algoritmo que está utilizando para sacar otro sonido y otro carácter que luego lo probaremos. Con esto lo que quería era enseñaros los controles y qué hace cada cosa. Y ahora, por supuesto, vamos a ir a la voz y vamos a ver cómo afecta a ella. Bueno, vamos cerrando este laboratorio. Voy a desactivar todos los plugins. Voy a resetear esto sin saturación. El output lo dejo a cero. Asimétrico cero. Esto en neutro. Trim cero. Todo tal cual. Vale. Vamos a escuchar esta voz. They trying to knock me out. My back's against the ropes and I ain't losing hope. No, not going down for the count. You can give me all you've got, but I ain't gonna stop at all. You can throw your hooks, your jabs, it'll take more than that to knock me off my hustle. Lo primero que nos decía el fabricante es que ajustemos el trim para tener un correcto funcionamiento, para aprovechar al máximo las características. Entonces, bueno, vamos a ver esos picos que nos golpeen en cero. But I ain't gonna stop at all. Muchos armónicos. They trying to knock me out. My back's against the ropes and I ain't losing hope. No, not going down for the count. Vale, ahora ya estamos agregando señal. No, entonces voy a seleccionar el out in para ver la diferencia, a ver qué estoy haciendo para, bueno, hacer una comparativa justa. You can give me all you've got, but I ain't gonna stop at all. You can throw your hooks. Estamos agregando muchos armónicos, así que vamos a bajar esa salida. You can give me all you've got, but I ain't gonna stop at all. You can throw your hooks. Me encanta esta función, va a ser preciso si dejarlo clavado y que la comparativa sea justa. Lo desactivo y lo activo. They trying to knock me out. My back's against the ropes and I ain't losing hope. Ain't losing hope, no, not going down for the count. You can give me all you've got, but I ain't gonna stop at all. You can throw your hooks, your jabs, it'll take more than that. Un sonido mucho más crispy, por así decirlo. Vale, bueno, vamos a exagerarlo para ver lo que nos sucede después en la saturación simétrica y asimétrica, como hablábamos de que una parece que lo que hace es comprimir más la señal y la otra dejarla más natural. About a С Saturación simétrica. I ain't losing hope, no, not going down for the count. You can give me all you've got, but I ain't gonna stop at all. You can throw your hooks, your jabs, it'll take more than that to knock me off my hustle. vamos a ver en asimétrica mucha más dinámica, más movimiento, más libre si no lo estás escuchando no te preocupes no creas que esto es solo una locura sino que fíjate aquí abajo en el medidor en el stereo out cuando la ponemos en simétrico cómo está todo más compensado sin tanta dinámica y vas a ver cómo no hay tanta fluctuación en el volumen se está manteniendo por el mismo sitio vamos a ver si lo ponemos en asimétrico qué sucede bueno ahora que ya sabes que de verdad está haciendo lo que dice que puede hacer bájate el plugin y haz unas pruebas centra tu oído en eso y así vas a poder interiorizarlo y decidir porque solo tú puedes tomar una decisión sobre lo que necesita tu mezcla a mí la verdad es que me gusta más este modo voy a reducir ya un poco esa distorsión porque bueno era a modo de ejemplo no quiero hacer algo tan exagerado vamos a activar la opción esta de relax bueno vemos que la opción relax nos lo hace todo un poco más smooth no más suavizado todo menos agresivo que esto lo mejor es probarlo ya en contexto vamos a poner algunos instrumentos ahora estoy jugando con la respuesta a este response que lo que hace es bueno fijarse más en unas frecuencias o en otras para aplicar esa saturación y luego bueno lo que tengo por aquí vale para que lo escuchéis en contexto es un ecualizador es un compresor multibanda un compresor 1176 y un mono delay vamos a escucharlo en contexto esa voz está enviada también a dos efectos que ya que estamos os los enseño y luego tenemos una reverb que suena genial de fast filter también activamos el resto de pistas algunos ajustes hay al vuelo voy a desactivar esa saturación para que veamos también cómo afecta al resto de los procesos y luego la activaré y bueno pues esto era todo lo que te quedas y bueno pues esto era todo lo que te quedas quería explicar este era el tutorial sobre el ifg2 este plugin gratuito de saturación sé que habré perdido mucha gente por el camino cuando he sacado esa onda generando un tono para explicarlo para explicar su base científica pero me parece muy importante porque si no nunca vas a estar en una mezcla y te va a parecer un problema y vas a decir sé lo que tengo para esto sé que puedo utilizar para solventar esto y de la misma manera que yo os lo he explicado creo que también es responsabilidad vuestra el que se lo expliquéis así a otras personas que si estáis aprendiendo a la vez que un amigo si una amiga vuestra os pregunta que no le digáis esto mira haces así en 5 segundos y ya está es responsabilidad de todos que toda esta materia tenga la importancia que se merece y que no parezca de puertas hacia afuera una tontería de ahí toda mi lucha contra esos vídeos de en 5 segundos tal que no que no que hay que entenderlo bien y es responsabilidad de todos si no no se va a valorar nuestro trabajo ni el mío ahora ni el que tú quieres hacer en un futuro entonces tenemos que saber su base su base científica su base técnica y encima de esa manera va a ser más fácil que nuestros oídos entiendan porque tenemos más sentidos con la vista ya hemos visto lo que hace nuestro cerebro ha entendido qué está pasando nuestro oído se afina así también así que nada voy a dar por finalizado este vídeo por supuesto te recuerdo que en estudiodurango.com tienes más post informativos completamente gratuitos que si quieres vídeos más en profundidad tienes las masterclass en el apartado cursos y tutoriales y que si quieres que trabaje en tu próximo proyecto tienes el servicio de mezcla y mastering online si te interesa ir mejorando en tus mezclas hay un nuevo servicio que se llama revisión de mezcla donde tú me envías tu mezcla y yo te reenvío un audio explicándote bueno qué caminos tomar para ir avanzando de la manera correcta y sin perder tiempo pero no me quiero ir sin darte las gracias un día más a ti por haber estado este rato aquí conmigo y que nos vemos pronto un saludo ¡Suscríbete al canal!